Tu nombre me sabe a fe Tu nombre viste en el alma María de la Tarea, María de mi esperanza María de mi niñez, María de mi ayolanza Tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia Tu nombre me sabe a paz, tu nombre me sabe a cielo Me sabe tu nombre a luz, tu nombre sabe a consuelo Tu nombre me sabe al tiempo en que de joven luchaba Tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma María de la Tarea, María de mi esperanza María de mi niñez, María de mi ayolanza Tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia Tu nombre me sabe a mar, tu nombre me sabe a magia Me sabe tu nombre a sol, tu nombre sabe a bonanza Tu nombre me sabe a magia, tu nombre vio mi infancia Tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma María de la Tarea, María de mi esperanza María de mi niñez, María de mi ayolanza El nombre V에도滿 a corazón lo rzaja Tu nombre a bendice niño, tu nombre vio mi infancia Tu nombre a bendice niño, tu nombre vio mi infancia Amén 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 Amén